¿Qué es lo que se come antes de ir a un partido de Champions League en Madrid? Muy simple, estamos hoy en la Casa de Botín, el restaurante más antiguo del mundo, desde 1725 se fundó este restaurante, el más antiguo del mundo por Antonio de Botín, van a ver, van a ver, bueno para entrarle unos callitos a la madrileña, así con sus parecitos. Es verdad que nunca se lava el horno, nunca se apaga, nunca se apaga, apagar, la barra lo barremos todo el día. Sí, barren. ¿Y cómo lo dejan prendido siempre? No es que se quede encendido, pero mantiene mucho la calor, nos vamos a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana ya está bien compañero. No es que esté encendido a 200 grados, pero a 120, 150 grados, ahora se mantiene. Y por eso el sabor. Fíjese cómo está la piedra desgastada, es el simple hecho del roce de la vara. Es verdad. Bueno, ya estamos en el segundo tiempo que es el cochinillo al horno, asado. Ponme atención, Gerardo, ¿cómo se prepara el cochinillo? Ponme atención y hila a la gente. Lo meten al horno, que no lo han lavado nunca, es de 1725. O sea, el horno debe doler a cochinillo. No, el horno tiene ese sabor que impregna todos sus valores, todos sus sabores. Oye, hay un trascendido, una barra brava que dice que llegas a Madrid y tomas el acento. No, no sé de qué hablas. No sé de qué hablas, gilipollas. No, no sé de qué hablas.